Bueno, estuvimos entrevistando aquí a una mamá con su hijo que es de la ciudad de Nogoyá y bueno, aprovechamos también la oportunidad para mostrarla a través de Canal 6, a través de imágenes de mi ciudad para que la gente la conozca y sepa de su situación y de lo que están haciendo. ¿Su nombre? Hola, buenos días, buenas tardes. Fosati Karina. Karina, sos la mamá de Pipi. Hola Pipi. Hola, buenos días. Yo soy Pipi Cavagna. Me salió una operación de la vista en China el 15 de abril. Y bueno, falta poquito. Sí, falta poquito. Falta poquito. Vamos a charlar con la mamá. ¿Pipi nació así? Sí, nació de 28 semanas de gestación con 1,2 kg. Le diagnosticaron retinopatía del prematuro grado 5 y bueno, desde ahí hasta hoy, digamos, hasta el diciembre que recibimos la noticia, estuvimos esperando mucho tiempo para que salga una noticia de que podía recuperar su vista. Puede recuperar la visión. El tratamiento que se va a hacer, ¿dónde es? El tratamiento es en China, en Beijing. Tenemos turno el 15 de abril. Tendríamos que estar viajando el 13 porque son 30 horas de vuelo más o menos. Así que bueno, y estamos haciendo distintos eventos para poder juntar el dinero para poder viajar. He visto por las redes que mucha gente hace cosas para ayudarlos, pero nos gustaría saber, ya falta muy poquito, ¿cuál es el monto? Bueno, el monto total es de 50.000 dólares y nos está faltando 20.000 dólares. Se están haciendo ahora, tenemos este 2 de abril, una jineteada que se hace todo a beneficio de Pipi, desde la entrada, todo lo que se haga dentro del predio es todo a beneficio de Pipi. Esperamos que toda la gente de alrededor de Nogoya nos acompañe ese día. Va a ser 100 pesos la entrada, no se va a cobrar la conservadora. Y va a poder estar para las destrezas que es por la mañana, jineteada por la tarde y vamos a terminar con Bailanta. Perfecto. Y con todos los servicios de cantina que se puedan imaginar. Sí, sí, servicios de cantina, va a haber carne con cuero, chorizos, va a haber empanadas, hamburguesas, panchos, tortas fritas, tortas dulces. ¿Números de rifa también andan circulando? ¿Cuáles son los premios? Sí, número de rifa tenemos circulando. Bueno, mañana sortea uno, que es de un pasaje a las cataratas, que quedan varios numeritos, así que si alguien quiere, se pueden comunicar con Yamila o con Paula. Que ellos también van a tener un bono para que puedan también vender junto con el otro que va a salir ahora. Y en la jineteada vamos a tener un bono de una potranca y un potro que se va a sortear ahí mismo. En la jineteada se va a hacer entrega ahí mismo. Después tenemos otro bono que nos regaló, no recuerdo ahora el nombre, pero es el chico que estaba organizando en el Aeroclub de Nogoya una jineteada. Y había comenzado a venderle un número de rifas. Y como había vendido a algunos, se los donó a Pipi para que pueda tener la cantidad del dinero que falta de cobrar de esos bonos. Y él donó el potro para que pueda ser sorteado también a la jineteada. Le tengo que preguntar, ¿desde el ámbito oficial han recibido algún tipo de ayuda al enterarse de esta noticia? No, todavía no. Estamos esperando, esperemos que no se demoren y que puedan darnos la ayuda, el último empujón que nos falta. Claro que sí, ojalá que llegue algún subsidio tan necesario, ¿no? Pero bueno, ustedes tampoco pueden especular con eso y por eso se están moviendo tanto. Exactamente. Ya nosotros hemos hecho notas, hemos enviado por mail varias cosas a distintos políticos, digamos, porque hasta para nada hemos enviado a todos, pero bueno, hasta ahora no hay noticias. Bueno, y desde el ámbito municipal en Nogoya sí han recibido mucha ayuda, ¿no? Sí, de Nogoya sí, el intendente de Cabaña nos cedió a todos los lugares y nos ayuda con distintas cosas que vamos necesitando a medida que vamos haciendo eventos. A lo mismo que COCH, también nosotros hemos dicho, nos falta tal cosa, recurrimos a ellos y ellos nos solucionan todo. Así que eso, con ellos ya nosotros no tenemos por qué quejarnos, porque gracias a Dios nos han ayudado bastante. ¿El tratamiento es con células madre? El tratamiento es con células madre, que son células regenerativas, que a él le hacen crecer todos los tejidos oculares. Así que bueno, es una buena expectativa y tenemos la felicidad porque la verdad que esto no lo esperábamos y nos enteramos por otra mamá de Paraná que ya está haciéndose el tratamiento. ¿Del pequeño Renzo? De Renzo, sí. A Renzo también le habían dado un 40% de visión que iba a poder tener y cuando llegó allá, que le hicieron los estudios, le dieron un 80%. Así que bueno, estamos con todas las expectativas y en positivo. Claro que sí. Vamos a hablar un poco con Pipi. Pipi, ¿cuántos años tenés? Veinte. Veinte años. Y, o sea, ¿cómo es tu vida, Pipi? Porque, bueno, hay chicos que tienen muchas dificultades, pero un montón de cosas dicen que tienen dificultades, ¿no? No quieren estudiar, no se quieren levantar para ir a la escuela, no quieren hacer algún trabajo, no quieren hacer alguna cosa. Dicen, no puedo, no quiero, no me sale. Vos, con tus 20 años, ¿qué has hecho? Terminé el secundario en diciembre con todas las materias aprobadas. ¿Y con el sistema Braille lo hiciste? Sí, con una máquina que tiene seis teclas y con esas seis teclas se escribe nombre, apellido, número. Qué importante eso, ¿no? Porque las materias son muchas, has pasado todos los exámenes, te has recibido y la verdad que me ha sorprendido con eso porque ni me lo imaginaba. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora empecé un curso de panadería en una institución de padres por hijos que es que ahí van chicos con diferentes discapacidades. Así que vas a ser panadero. ¿Y también qué haces? Y después voy a la tarde, voy para las artes marciales. O sea que haces artes marciales también. Es increíble que alguien así tenga tantas actividades, ¿no? Sí que se puede, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a los jóvenes que te están viendo en este momento con todo, digamos, vivís en total oscuridad? Es así, ¿no? Sí, porque no veo, no puedo ver y bueno. No veo absolutamente nada. ¿Y los chicos que pueden ver, que lo tienen todo, qué les dirías? Sí, y que si tienen todo, bueno, que lo aprovechen y que no se pongan obstáculos porque no les sirve de nada, sí. Qué lindo. La verdad, yo lo escucho y es todo un ejemplo de sacrificio, de lucha, de superación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Día a día se va superando porque, digamos, él tiene ganas de seguir, tiene ganas de aprender, tiene ganas de ser otra persona, digamos, para su futuro. Entonces, esto, también ahora con este tema de la vista, lo va a ayudar un montón porque para andar más independientemente, él lo va a necesitar, ya que en el momento de ahora se maneja con una persona que lo tiene que llevar prendido del hombro. Claro. No tiene orientación. Él puede caminar, va caminando sobre la vereda todo bien, pero al momento de dirigirse a la izquierda o a la derecha en una esquina, no tiene orientación. Así que siempre tiene que depender de alguien, pero ya teniendo esta posibilidad, si Dios quiere y llegamos para poder viajar, que así va a ser, vamos a poder cambiar su vida para que siga adelante. ¿Cuál es el plazo en que él puede comenzar a ver más o menos qué le han dicho? Y él puede ser de seis meses, un año, un año y medio. O sea que eso hay que tener mucha paciencia. Sí, porque después de venir de allá, de tener el tratamiento, hay que seguir con la rehabilitación y de estimulación para que él pueda de a poco ir viendo, o sea, todos los cambios. Así que bueno. Va a ser algo muy emocionante y ojalá llegue ese día y ojalá estemos presentes y seamos testigos de esto también. Nosotros vamos a estar siempre a disposición. Bueno, muchas gracias y seguro que van a estar presentes porque ya desde ahora ya se sumaron a nuestra campaña y vamos a estar continuamente contándoles cada paso que hagamos. Otra cosa, a partir de hoy se comienzan a vender numeritos de rifa aquí en la Ciudad General Ramírez y las chicas están viendo la posibilidad de poner una urna en algún lugar para que sea un poquito más rápido también el tema este de poder juntar el dinero que falta. Son Paula Pereira y Yamila Acevedo las chicas. Sí, Paula Pereira y Yamila Acevedo, que son las chicas que van a andar, que están autorizadas para hacer la venta de unos numeritos, que va a ser de una olla gourmet. Una pava eléctrica y una caja con comestibles, con productos de limpieza. Así que bueno, esperemos que la gente la pueda ayudar. Son 100 numeritos que se van a alargar a 100 pesos. Van a estar sellados, son estos, por si alguien lo sabe, son unas listitas de estas que van a estar selladas por el municipio. ¿Municipio de Nogoya o Ramírez? De Ramírez. Por el municipio de Ramírez para que se la autoricen y lo puedan vender tranquilos. Bueno, nosotros una vez más a disposición. Ya vamos a presentar a las chicas. Chicas, ¿tienen un segundito? Así ya la comunidad las conoce. ¿Saben quiénes van a golpear la puerta con los numeritos? Claro que sí. Sí, van a salir con unas urnas también. Queríamos verles las caras, Paula y Yamila. Buen día. Hola, muy buenos días. Para que la gente sepa quién va a vender los numeritos y quién va a andar con la urna. Sí, totalmente. Vamos a andar nosotras por ahí, por las calles, en la plaza, en los supermercados, dejando urnas, vendiendo los numeritos. Y bueno, aclarar que los números, las listas de los números, van a tener el sello municipal, que por eso van a saber que son las rifas, digamos, verdaderas. Claro, sí. Bueno, aclarar eso, ¿no? Van a estar bien selladitas y bien cerradas. Sí, sí, van a estar bien cerradas, cerraditas. Y vamos a mandar con la urna y todo eso. ¿Con los numeritos? Con los numeritos también, entre las dos vamos a andar. ¿Ya empiezan hoy? Sí, ya vamos a empezar. Hoy ya empezamos, mejor dicho. Pero teníamos miedo de tener problemas por las dudas que anduvieran. Que la gente no sepa. Que la gente no sepa y tener problemas. Igual tenemos toda una comitiva, un grupo de amigas, digamos, que también nos están ayudando, están pasando por WhatsApp la información y nos están ayudando a vender números. Bueno, y a orar, le decíamos a la mamá, ¿no? A unirnos en oración, que eso es grandioso. Así es. A todo el pueblo que se una, que esto va a ser un gran milagro y se lo vamos a agradecer eternamente siempre, con toda la ayuda que vamos a tener desde acá y todos los que nos rodean. Bueno, mucha suerte, muchas bendiciones y a disposición. ¿Pipi, querés decir algo más? Muchas gracias a toda la gente nueva que se ha sumado a la campaña y bueno. Y hasta la vuelta, si Dios quiere, ¿no? Hasta la vuelta, dijo el gato moro. Bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias.